Uy, Manu, que esto está llegando ya al fin. Oye, ¿cómo era la canción? Porque ni no ves se mira la letra a la cabeza, ¿cómo era? Yo quiero que el público de esta noche nos diga qué quiere que cantemos los dos juntitos. Tenéis que gritarlo los cuatro vientos. ¿Qué queréis que cante Manu y Ferrego? ¿Noche de qué? ¿Cómo? ¿Seguro? Manu, tenemos que decirle que estos momentos que vais a vivir vosotros aquí, después de 21 años, pero no son habituales porque desde cuándo no nos juntamos y cantamos Noches de Bohemia. Creo que fue el reencuentro. Efectivamente. ¿Hace cuánto? ¿Cuánto fue en el bohemio? Eso sí, tú sigues exactamente igual. Muchas gracias. Lo tuyo es un espectáculo. Muchas gracias, Manu. Por ti no pasan los años. Gracias. Si es que lo tengo que querer, si es que lo tengo que querer, Dios mío. Ay, Dios mío. El otro día que estamos aquí ensayando me dice, Ay, Ferrego, hasta la tumba vamos a cantar Noche de Bohemia. Me dice y le digo. Pero de 10. No, no, no. Me lo ha dicho como diciendo, otra vez Noche de Bohemia y yo digo, Manu, ¿tú sabes lo que es esto para nosotros? Todo lo que la gente, lo que vosotros. Y lo que yo soy cantando contigo. Lo vamos a dar todo esta noche para la gente de Badajoz. Vamos a darlo todo, familia. ¿Nos vaya a acompañar? Noche es de Bohemia. Por cierto, Anabel, no sé dónde estás, pero quiero desearte un feliz cumpleaños. ¿Dónde está Anabel? ¿Anabel, Anabel, Anabel? Anabel, Anabel. Feliz cumpleaños. Felicidades. ¡Familia, esa palpita que se escuche! ¡Vamos, Anabel! ¡Vamos, Anabel! ¡Ay, Dios mío de mi vida! Noche de Bohemia y de ilusión, no me doy a la razón, ¿cómo te olvidaste de eso? Busco, no encuentro una explicación, hay solo la desilusión, hay de qué paso fueron tus besos. Yo ya no sé cómo olvidarte, cómo arrancarte de mí adentro, desde que te marchaste. Mi vida es un tormento, ya no quiero recordarte, ni siquiera ni un momento, pero llevo tu imagen, estaba en mi pensamiento. Noche de Bohemia y de ilusión, yo no me doy a la razón, ¿tú cómo te olvidaste de eso? ¡Vámonos! Que yo quiero vivir distante, es un vaca en Dios que era nuestro, pero el aire me cae, aroma de recuerdo. ¡Vámonos! Que no me pidas que me cae, que tú no sabes lo que siento, que más dentro aún hay vida, es mi sentimiento. ¡Vámonos, Anabel! ¡Vámonos! Noche de Bohemia y de ilusión, yo no me doy a la razón, ¿tú cómo te olvidaste de eso? Busco, no encuentro una explicación, hay solo la desilusión, hay de qué paso fueron tus besos. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Noche de Bohemia y de ilusión, yo no me doy a la razón, ¿tú cómo te olvidaste de eso? Busco, no encuentro una explicación, hay solo la desilusión, hay de qué paso fueron tus besos. ¡Vámonos! Que feliz soy de cantar contigo cariño Y yo contigo, por muchos años más Muchas gracias familia